Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. En una noche de verano de 1998, un policía es avaliado en Houston, Texas. Y un peligroso asesino huye. Acuéstese boca abajo en el suelo. Las autoridades inician una búsqueda. Y los fiscales luchan por la justicia en el caso de un asesino en sangre fría que afirma haber sido víctima de brutalidad policial amparada por un código de silencio. Los fiscales en busca de la justicia. Un oficial de policía de 25 años fue herido de muerte después de tropezarse con un supuesto pandillero en Houston, Texas. Para obtener justicia, el fiscal Chuck Rosenthal tendría que hacer un trágico viaje por las vidas desperdiciadas de un prometedor oficial de policía y un despiedado asesino adolescente. Era una situación irónica. El que ambos chicos hubieran sido del mismo vecindario al comienzo de sus vidas. Ambos provenían de ambientes muy similares. Uno tomó por un camino y el otro fue por el otro. De tal padre, tal hijo. 29 de septiembre de 1998. Para los agentes Michael Eakin y Matthew McCord, esa noche había comenzado igual que cualquier otra. Los dos patrullaban el lado norte de Houston, buscando en el radar vehículos que fueran a excesiva velocidad. El aire estaba caliente, quieto y húmedo, típico de Houston, Texas, a fin de verano. Pocos minutos después de medianoche, pasó un Cadillac a toda velocidad. ¿Lo tienes? Sí. ¿Seguro que sí? Sí. Sí. De acuerdo. Bien, aquí Eakin, operador revisión radial. El agente Eakin siguió el vehículo infractor hasta un estacionamiento desierto junto al peaje de Hardy, una sombría extensión de carretera que conecta al aeropuerto con el centro de Houston. Mientras el Cadillac se detenía y quien reportaba su ubicación a la central. Tom George, no. Confirmado. El agente salió de su vehículo y se acercó al Cadillac. ¿Qué es esto? Dímelo. ¿Qué sucede? Dentro de él había seis adolescentes. All right. Eakin pidió ver sus identificaciones. Si alguno de ellos tenía menos de 18 años, estaban violando el toque de queda de la ciudad, que entraba en vigor a las 11. Un joven en el asiento de atrás no entregó su identificación. Salga del auto, salga del auto, señor. Ponga sus manos donde pueda haberla. Eakin lo hizo salir del auto y comenzó a registrarlo. Agáchese. De pronto, el joven escapó y echó a correr al campo cercano. Eakin fue tras él y ambos desaparecieron en la oscuridad. Tom 13. Tom 13. La operadora le pidió aclaración, pero no hubo respuesta. No contestó. Central a Tom 16. Alarmada, la operadora contactó al agente McCaw. Tom 16, tiene un posible incidente en ruta A13-300 Hardie Este. Confirmar paradero de Tom 13. Le dijo donde Eakin había detenido a los jóvenes y le pidió que pasara por allí a ver si necesitaba asistencia. En minutos, McCaw estaba en la escena. Vio la patrulla de su amigo Michael Eakin. Estaba vacía, estacionada detrás de un Cadillac ocupado por cinco adolescentes. Salgan del auto por el lado del conductor, por favor. El agente Eakin no estaba a la vista. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Quiero verlos! ¡Quiero ver sus manos! ¡Vamos! ¡Acuéstense boca abajo en el suelo! ¡Hacia adelante! ¿Dónde está él? ¡Se fue corriendo atrás de José! ¿Dónde? ¡Corriendo atrás de José! ¡No lo sé! Habla, McCaw. Necesito refuerzos. Acudieron unidades de la comisaría y de la central de policía judicial de Harris County y del departamento de policía de Houston. ¡Mantengan sus manos donde pueda verlas! ¡Déjenlas ahí! McCaw informó a los oficiales que inmediatamente acordonaron el área y comenzaron a registrar la propiedad. Esperaban que el agente desaparecido aún estuviera allí, quizás buscando al hombre que había huido. Pero Eakin no había respondido en su radio. Algo andaba mal. En un campo cercano, los oficiales vieron a una silueta tendida inmóvil en el suelo. Era el agente Michael Lee Ken. Tenía una herida mortal en la garganta. No hay señales de vida. ¿Cómo está, Sean? No tiene pulso. ¿No hay pulso? Los jóvenes encontrados en el auto después del toque de queda para menores de las 11 pm de Houston fueron registrados en busca de armas y arrestados. Ellos y el pasajero que había huido eran sospechosos de un homicidio. Se buscaron rastros de pólvora, señal de que habrían disparado un arma. No se encontraron residuos de pólvora. Se llamó al fiscal asistente de Harris County, Chuck Rosenthal, quien llegó poco antes del amanecer. La fiscalía de Harris County tiene la política de asignar un fiscal a un caso al comienzo de una investigación cada vez que un oficial de la ley es herido o asesinado. Creo que lo que más me impresionó al verlo fue lo joven que era. Y la herida de bala en el cuello, la única que vi, y que sin duda se debía a un disparo a quemarropa. Cerca del cuerpo, los detectives encontraron una pista dejada por el asesino. Un pequeño medallón con cadena. En el medallón, aparecía la imagen de un hombre sentado en una silla eléctrica. Grabado en la parte de atrás, el nombre de un sello disquero de rap. El medallón estaba cubierto de sangre. Tomas de archivo. Por su monitoreo de las comunicaciones policiales, los equipos de televisión acudieron rápidamente a la escena del crimen y entrevistaron al jefe J.C. Moshier en la policía judicial de Harris County, Distrito 1. Muchos funcionarios aún están dormidos. Ni siquiera saben que esto pasó. Y al venir a trabajar, se enterarán de que por primera vez un oficial nuestro ha caído cumpliendo su deber. Y será duro. Esta es una de esas cosas terribles y trágicas que ocurren en las vidas de los oficiales de policía y en los departamentos de policía. Se llamó a múltiples organismos de aplicación de la ley. No solo había un agente muerto, sino también un fugitivo armado. Se movilizaron equipos para continuar procesando la escena del crimen y encontrar al asesino de Michael y Ken. Pero en una ciudad de casi dos millones de personas, si el agresor no era encontrado rápidamente, podría mezclarse fácilmente con la gente o traspasar los límites urbanos. Los detectives informaron a los adolescentes que estaban involucrados en un grave crimen, el ataque y muerte de un oficial de policía. Los separaron e interrogaron individualmente. Uno de ellos admitió haberle mentido a la policía sobre la identidad del joven que había huido de la escena del crimen. Sobre el oficial que resultó muerto esa noche, ¿quién estaba en el auto con ustedes antes? Su nombre no era José, como habían afirmado horas antes. El hombre que buscaba a la policía era Michael Anthony López. Había huido, según sus amigos, porque creía que existía una orden de arresto en su contra y no quería volver a la cárcel. Los detectives investigaron a Michael Anthony López y descubrieron que era un chico de 17 años con un extenso prontuario criminal. En el momento del asesinato del oficial, López estaba violando su libertad condicional. La fiscalía emitió una orden de arresto por crimen sujeto a pena capital. Confirmada la identidad del sospechoso, se intensificó la búsqueda. La policía recorrió el área buscando otras pistas que conectaran a López con el asesinato. Aún no habían encontrado el arma asesina. Los detectives debían encontrar rápidamente al asesino porque con un asesino de policías armado, cualquiera que entrara en contacto con él antes que las autoridades estaría en peligro. A fines del verano de 1998, en Houston, Texas, un joven oficial de policía fue abatido después de hacer una inspección de rutina. Los técnicos registraron minuciosamente la escena del crimen buscando pistas que hubiera podido dejar el asesino. El sospechoso de la muerte, Michael López, de 17 años, aún estaba libre. También estaba armado y se le consideraba sumamente peligroso. La policía lo buscó en los vecindarios durante la noche. La mañana del 30 de septiembre, seis horas después del asesinato del agente Michael Eakin, la policía de Houston, el departamento del sheriff y el personal de la policía judicial fueron informados del incidente, recibieron una descripción del sospechoso y se unieron a la búsqueda. Les recuerdo que está armado y es peligroso. También se comenzó a investigar a los amigos y a la familia del sospechoso. Según sus antecedentes juveniles, su padre estaba en la cárcel y el paradero de su madre era desconocido. López estaba viviendo con sus abuelos a unos cinco kilómetros del lugar de los hechos. Esa mañana temprano, los agentes de Harris County fueron enviados al hogar de María y Carlos López. Los ancianos le dijeron a la policía que no habían visto a su nieto en más de una semana. También informaron que López pasaba mucho tiempo en casa de Elena Vásquez, su novia. Elena y su hermana Rosa dijeron a los detectives que no habían tenido noticias de López en varias semanas. Mark Smith, un detective asignado al caso, tenía sus dudas. Una de las cosas que nos preguntábamos era si estaban siendo sinceras, si nos estaban diciendo la verdad. Elena y su hermana le dieron a los detectives algunas fotografías de López. Schmitt notó que en una de las fotos López tenía puesto el pequeño pero inconfundible medallón que fue encontrado junto al cuerpo de Iken. La tarde siguiente, se estableció un centro de comando móvil cerca de la escena del crimen. Este se convirtió en una base de operaciones para recoger evidencias, procesar datos y buscar al fugitivo. Numerosos oficiales de diversos organismos fueron movilizados para participar en la investigación. En Harris County tenemos varios distritos policiales con patrullas. Muchos de ellos acudieron a ayudar como la policía judicial con sus vehículos, el departamento del sheriff que aportó su unidad canina y su helicóptero, la patrulla de carreteras y el departamento de policía de Houston. Los investigadores centraron su búsqueda en un perímetro de tres kilómetros de la escena del crimen. Los detalles de la búsqueda fueron enviados a los medios de comunicación local que difundieron una descripción del fugitivo. Se estableció una línea directa y se instó a los ciudadanos a reportar cualquier evento sospechoso. Los agentes corrían contra el tiempo. Había un asesino armado suelto y a medida que se corría la voz, la comunidad estaba cada vez más alarmada. López no tendría dificultades en esconderse en la zona vigilada. El área tenía cuadra tras cuadra viviendas humildes, almacenes y edificios abandonados. Mientras seguía difundiéndose la noticia, comenzaron a acumularse las pistas. Cada una de ellas fue investigada. Pero el tiempo pasaba y López continuaba evadiendo a las autoridades. El forense de Harris County encontró más evidencia en el cuerpo de la víctima, Michael Eakin. Le habían disparado dos veces, una en la cabeza y otra en la garganta. La autopsia reveló que cualquiera de las heridas habría sido letal. Una bala había penetrado en su cerebro, incapacitándolo instantáneamente. La otra le había encercenado la médula espinal. El forense pudo recuperar ambas balas del cuerpo de Michael Eakin. La cacería del supuesto asesino de Eakin, Michael López, se intensificó tras descubrirse un rastro de sangre cerca de una escuela primaria cercana a la escena del crimen. Luego otro rastro de sangre fue encontrado en una valla cercana y otro en la entrada a una casa a pocas cuadras de allí. A los alumnos no se les permitió salir mientras las unidades caninas registraban el perímetro en un intento de encontrar al asesino mediante el olor. Los técnicos tomaron muestras de sangre para practicarles análisis de ADN y luego compararlas con las del sospechoso una vez fuera capturado. Si eran iguales, eso ubicaría al sospechoso en la escena del crimen. Las unidades caninas descubrieron otro rastro de sangre en una avenida cercana. Continuaba detrás de una hilera de casas y se prolongaba varias cuadras por un camino de grava. Pero allí terminaba abruptamente. Más de 12 horas después del asesinato del agente Michael Eakin, las autoridades aún no habían obtenido avances en la búsqueda del sospechoso. El área que cubríamos era de unos 5 kilómetros cuadrados. Había muchas residencias, escuelas. Nos preguntábamos si él habría entrado en alguna casa y si se escondía allí. Más tarde, los oficiales del puesto de comando recibieron una pista importante. Una persona que vivía dentro de la zona vigilada llamó a la línea directa para reportar que había descubierto ropa ensangrentada fuera de su casa. Inmediatamente se enviaron oficiales. Los detectives encontraron una camiseta llena de sangre seca escondida junto a los cimientos. Cerca había una manguera y un charco de agua. Parecía que alguien había tratado de quitarle la sangre a la camiseta lavándola, pero se había rendido y la había dejado allí. La camiseta era igual a la que según descripciones usaba el sospechoso, pero no les ayudó a encontrar a López. Estábamos haciendo todo lo posible. Íbamos a cada residencia buscando señales de entrada forzada. Llamábamos y preguntábamos ¿Están todos bien? ¿Usted está bien? ¿Algún extraño intentó entrar a su casa hoy? Con tantos funcionarios de la ley buscando a Michael López, las autoridades confiaban en estar acercándose a él, pero no existía ninguna seguridad. Hicimos todo lo posible para aislar el área, pero nos preguntábamos si de algún modo habría escapado y se habría alejado de allí. A las 2 p.m., más de 12 horas después del ataque, la policía recibió otra pista sobre el probable paradero del sospechoso. Dos hombres que habían oído de la búsqueda en el noticiario se presentaron en el puesto de comando y reportaron que habían llevado a un joven que se ajustaba a la descripción del sospechoso. Afirmaban haberlo dejado a varios kilómetros de la escena del crimen. Ahora, los detectives temían que de algún modo López los hubiera evadido. Si había logrado que otra persona lo transportara, podría estar muy lejos del área. Al anochecer, los oficiales se habían dividido en grupos pequeños y estaban registrando la zona vigilada cuadra por cuadra en busca de más rastros de sangre, un arma o cualquier cosa que los ayudara a localizar al sospechoso. El centro de comando continuó recibiendo llamadas del público, pero López seguía libre en alguna parte y la policía no estaba más cerca de atraparlo. Los frustrados investigadores comenzaban a creer que un posible asesino de policías había escapado. En un vecindario pobre en las afueras de Houston, los detectives de media docena de organismos realizaban una intensa investigación y búsqueda de un sospechoso de haber asesinado a un joven oficial de policía. habían pasado 24 horas desde el comienzo de la investigación del asesinato del agente Michael Eken. A pesar de que los investigadores forenses habían recolectado muestras de sangre y otras evidencias en la escena del crimen, no tenían pistas concretas sobre el paradero del culpable. Se amplió la búsqueda de Michael López. Aún no se había encontrado el arma asesina, así que los detectives asumieron que el sospechoso seguía armado y dispuesto a matar de nuevo. Finalmente, hubo un avance en el caso. Temprano en la mañana del 31 de septiembre, la policía recibió tres llamadas de emergencia de residentes de la zona vigilada. Los ciudadanos decían haber visto a un hombre con el torso desnudo atravesando el jardín trasero de una casa abandonada situada a un kilómetro y medio del lugar donde había sido localizado el último rastro de sangre. Patrullas y unidades caninas fueron enviadas inmediatamente al lugar. El perro captó un rastro. Los investigadores se acercaron cautelosamente a un pequeño cobertizo de madera adosado a la propiedad. Si este era el hombre que buscaban, sabían que no dudaría en matar a un policía. Con las armas listas, los oficiales entraron. El perro atacó mientras un joven ensangrentado emergía de detrás de un refrigerador y se rendía. ¡Vamos! 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 Escoltaron al hombre fuera de la propiedad. Este tenía una mano ensangrentada que parecía presentar una herida de bala. Su cara, sus manos y su pecho estaban cubiertos de rasguños y sangre seca. No estaba armado y no tenía identificación, pero encajaba con la descripción del fugitivo. Cuando le preguntaron, confirmó que su nombre era Michael Anthony López. El sospechoso de haber asesinado al agente Michael Eken fue arrestado. López fue llevado a una clínica donde los doctores curaron sus heridas y después fue fichado. Se le suministraron alimentos y un refresco. Había permanecido como fugitivo por más de 24 horas. Por fin se había atrapado a un posible asesino de policías. La unidad de comando móvil en la escena del crimen podía ser desmantelada y una comunidad asustada al fin tendría paz. Para la fiscalía, no obstante, el trabajo duro apenas estaba comenzando. Los detectives interrogaron al exhausto fugitivo. Parecía querer cooperar y respondía a todas sus preguntas. Eso no lo sé. El señor Rosenthal de la fiscalía hablará con él ahora. Cuando el fiscal Rosenthal llegó a la estación de policía esa mañana, le dijeron que el sospechoso había hecho no una, sino dos confesiones escritas. En ellas, afirmaba que después de que el agente Iken lo detuviera, los dos habían reñido y él había disparado al oficial por accidente. La primera preocupación de Rosenthal fue que no se hubiera violado los derechos del sospechoso. Con la vista puesta en el próximo juicio por asesinato, quería asegurarse de que las confesiones fueran sustentables en la corte. Una de las cosas que hice cuando llegué fue ir a hablar con él yo mismo. Cuando López fue arrestado, estaba muy sucio. Tenía varios pequeños cortes y abrasiones como si hubiera estado corriendo entre los arbustos. Le pregunté si lo habían tratado bien y me lo respondió muy serenamente. Uno pensaría que un joven arrestado por un crimen grave, sabiendo que podrían condenarlo a muerte, estaría intimidad por la situación o estaría arrepentido. No vi nada de eso en Michael López. Rosenthal también estaba perplejo por la herida de bala del sospechoso. Un examen del arma del agente Iken, que estaba enfundada cuando encontraron su cuerpo, demostró que no había sido disparada. De algún modo, en el forcejeo con Iken, López se había disparado con su propia arma. López no fue claro sobre ese punto. También había varias inconsistencias en sus dos declaraciones relativas al ataque al oficial. Para obtener la condena, Rosenthal sabía que debería explicarle al jurado paso a paso exactamente lo que había pasado cuando los dos hombres corrieron hacia la oscuridad en esa fatídica noche. Cuando un detective le informó a Rosenthal que López había aceptado hacer una reconstrucción en video en la cual la policía grabaría una tercera confesión en la escena del crimen, Rosenthal aprovechó la oportunidad. Esa tarde, el sospechoso fue llevado muy bien custodiado al estacionamiento y al campo adyacente al peaje de Hardy. López declinó su derecho a tener un abogado presente. Mientras un agente grababa la declaración del sospechoso en video, López le dio a los detectives su versión de lo acaecido aquella noche. Desde el comienzo, López afirmó que había sido un accidente. Bien, muéstrame a dónde corrió. Bien. López afirmaba que esa noche se había drogado inhalando disolvente de pintura. Estaba alucinando cuando el auto en el que iba fue detenido por exceso de velocidad. Había una orden de alejamiento en su contra vigente y pensó que el agente Iken iba a detenerlo. Así que corrió a un campo anexo a la carretera con el policía siguiéndolo. Cuando el joven oficial lo atrapó, López le dijo que prefería morir antes que volver a la cárcel. Estaba tratando de justificar sus acciones. Se apegaba a su versión de que le había dicho a Michael Iken que tenía una pistola y que iba a suicidarse con ella si Iken insistía en arrestarlo. Se había apuntado con su propia arma a la sien y cuando Iken intentó tomarla, forcejearon. El arma se disparó e Iken cayó al suelo. Fiscalía de Harris County. Para que lo asistiera en el caso, Rosenthal llamó a una de las fiscales más eficaces y persuasivas de Houston, la abogada Kelly Siegler. Ella comenzó a investigar la historia jurídica del acusado Michael López. Era increíble que a una persona de 17 años recién cumplidos y que ya había tenido problemas con la ley se le hubieran aplicado castigos tan leves en tantas ocasiones. Una semana después de que el agente Michael Iken fuera enterrado, Michael Anthony López fue acusado de crimen capital. Tanto Siegler como Rosenthal sabían que tenían un buen caso, pero no una condena segura. No había testigos del crimen ni motivo claro del mismo y el arma asesina continuaba desaparecida. La solidez de la acusación residía en la evidencia forense recolectada. Los técnicos descubrieron que López había dejado huellas digitales en el auto en el que iba antes de que ocurriera el asesinato. La evidencia de ADN lo ubicaba en la escena del crimen. Se tomaron muestras del medallón encontrado allí y la ropa que el sospechoso había dejado tras de sí al huir. La evidencia fue sometida a tres niveles de análisis. Primero, se le realizaron análisis para determinar la presencia de fluidos biológicos tales como sangre. Luego, se efectuaron pruebas de confirmación para corroborar los resultados. Como último paso, un análisis comparativo de ADN. La especialista en ADN de Harris County, Robin Freeman, realizó la prueba de laboratorio. El análisis de ADN en este caso fue usado para confirmar que la sangre encontrada en la escena del crimen pertenecía al sospechoso Michael López. La fiscalía estaba convencida de que la evidencia forense daba prueba irrefutable de que López había estado en el campo donde fue encontrado el cuerpo del agente. Las pruebas de balística también confirmaron que las dos balas que mataron al agente Iken fueron disparadas por la misma arma, muy probablemente un revólver Rossi calibre 38. Pero el arma aún no había sido hallada. Según sus amigos, López había sido visto con un revólver Rossi calibre 38 en el pasado. López dijo que había perdido su arma cuando se escondía de noche en un contenedor de basura a un kilómetro y medio del lugar del incidente. Pero cuando los detectives y un equipo forense fueron a registrarlo, descubrieron más manchas de sangre, pero ningún arma. y ahora sería imposible encontrarla ya que el contenedor había sido vaciado. Sin arma ni testigo ocular que conectaran a López con el crimen, los fiscales tenían un caso formado principalmente de evidencias circunstanciales. pero sí tenían la confesión de López tanto en forma escrita como en video. Ese era el pilar de su caso. En las semanas por venir la defensa apuntaría precisamente a esta pieza clave. Si lograban convencer a un juez de que declarara inadmisibles las confesiones se abriría la puerta para la absolución. Michael Anthony López fue acusado de la muerte del agente Michael Eicken en septiembre de 1998. Para la primavera de 1999 los fiscales Chuck Rosenthal y Kelly Ziegler seguían procesando evidencia planeando estrategias tribunalicias y preparándose para una jugada de la defensa que, de tener éxito, habría inhabilitado su acusación. La defensa alegó que López había sido golpeado y presionado para que confesara. Pidieron un cambio de tribunal. Incluso pidieron que se inhabilitara al fiscal Chuck Rosenthal afirmando que debido a sus conversaciones con el acusado sería necesario convocarlo como testigo. No tenían motivos legales para ello porque otros testigos podían testificar lo mismo que yo. En una victoria para la fiscalía el juez denegó esas mociones de la defensa. Los fiscales podían concentrarse en cómo presentar su caso al jurado. El 17 de mayo de 1999 el caso del estado de Texas contra Michael Anthony López llegó a la corte. En su alegato inicial la fiscal Kelly Ziegler declaró que la fiscalía tenía un argumento sólido. varios testigos habían visto al agente Iken perseguir a López y adentrarse en el campo. La evidencia de ADN conectaba a López con la escena del crimen. Y lo más irrefutable de todo era la confesión en video en la cual López admitía haber matado a Michael Iken. Los fiscales Ziegler y Chuck Rosenthal confiaban en tener suficiente evidencia para una condena. La defensa optó por no hacer un alegato inicial y en su lugar refutar el caso de la fiscalía elemento por elemento a lo largo del juicio. Es una estrategia que puede llevar al límite incluso al más experto de los fiscales. Sin un alegato inicial de la defensa la fiscalía no puede prever cómo será su estrategia. El primer día del juicio tres de los ocupantes del Cadillac fueron llamados al estrado. Sus descripciones de la noche del asesinato concordaban. Los seis adolescentes no tenían planes específicos esa noche. Según ellos mismos decían solo estaban pasando el tiempo. Había algún tipo de drogas en el asiento trasero del auto. Sí, señor. ¿Qué tipo de drogas? Los testigos admitieron que la noche del crimen habían estado inhalando vapores producidos por disolvente de pinturas. Cuando el agente Iken detuvo al Cadillac López se puso nervioso y dijo a sus amigos que lo buscaban por violar su libertad condicional. Le pidió a Ortiz que se detuviera en un lugar de donde le fuera fácil salir corriendo. El agente Iken fue amable y profesional dijeron los adolescentes. Iken les pidió sus identificaciones. Cuando López no entregó la suya el agente le dijo que saliera del auto. Iba a registrarlo pero a la primera oportunidad López huyó y el policía salió tras él. Momentos después en el silencio de la noche se oyeron disparos. Mediante el testimonio de los otros jóvenes que estaban en el auto con López la noche del ataque la fiscalía estableció que el acusado estaba alterado por las drogas y fue el único que salió corriendo hacia el campo esa noche. ¿Conoce los nombres de los agentes? Los fiscales presentaron a una serie de agentes que describieron el hallazgo del cuerpo de Iken la persecución de López y la cuidadosa recolección de evidencia forense. El agente Sean Conrad resultó ser uno de los testigos claves de la fiscalía. Conrad como muchos agentes había sido llamado a la escena después de que el agente Michael Eken había dejado de responder a los llamados radiales. Esperaba encontrar a Iken en algún lugar del campo dijo buscando su radio en el suelo. Yo fui el primero. Bien, ¿y cómo encontró su cuerpo? Pero luego vio al agente mortalmente herido. Estaba tendido boca arriba y tenía lo que parecía ser una herida en la garganta. Yo esperaba que siguiera con vida, pero sabía que no era así. Muchas gracias, oficial. Con el agente Conrad aún en el estrado, la defensa aprovechó la oportunidad para comenzar a atacar la credibilidad del testigo. El abogado defensor Ricardo Rodríguez argumentó que su cliente Michael López había sido golpeado por la policía en el momento de su arresto y luego presionado para que confesara. era una afirmación plausible. López había sido acusado de matar a un compañero de esos agentes y tenía múltiples cortes y heridas en la cara cuando lo ficharon. El agente Conrad debió testificar sobre la noche en que López fue arrestado. ¿Y no es cierto señor que ciertas personas estaban alteradas? ¿A qué se refiere con alteradas? El agente Conrad no aceptaba el alegato de la defensa de que los oficiales que realizaron el arresto estaban decididos a golpear a López. Pero el abogado defensor Ricardo Rodríguez señaló que en realidad Conrad no estaba presente cuando se encontró a Michael López en el garaje abandonado y por lo tanto no podía decir con certeza si el acusado había o no sido golpeado durante su arresto. Oficial usted no entró personalmente a ese garaje a efectuar el arresto de este acusado ¿verdad? No cuando llegué al garaje ya lo estaban sacando de allí. Otros agentes negaron vigorosamente cualquier conducta indebida pero la defensa se preguntaba por qué la fiscalía no había llamado a declarar a ninguno de los oficiales que habían llevado a cabo el arresto. ¿Es cierto que hay un código de silencio en la comisaría que no permite decir que a alguien lo han golpeado? Nunca he visto que nadie allí golpee a un sospechoso. Pero es un secreto a voces que si un agente ve a otro golpear a un acusado no debe decir nada o me equivoco. Objeción. Concedida. ¿Hay o no hay un código de silencio entre oficiales de policía? No puedo responder por mis compañeros solo puedo responder por mí mismo. ¿Ha oído de ello no es cierto? He oído lo que algunas personas dicen de eso señor. El acoso de la defensa obligó a un agente a admitir que había visto un corte recién hecho en la frente de López cuando fue arrestado. Y fotos del acusado tomadas en la cárcel mostraban lo que parecían heridas nuevas en su espalda, sus brazos y sus piernas. Con cada interrogatorio la defensa parecía más fuerte. Pero cuando solo quedaba un día de testimonios los fiscales Chuck Rosenthal y Kelly Ziegler sabían que aún faltaba oír al testigo más convincente. Michael Anthony López estaba siendo juzgado por el asesinato del agente Michael Eken. Durante dos días seguidos López había tenido que escuchar a amigos oficiales de policía y expertos forenses declarar en su contra. Ahora en un extraño giro el joven acusado oíría al testigo que más podría perjudicarlo. Él mismo. Los fiscales colocaron la confesión en video que había hecho López poco después de su captura. De nuevo en el campo donde había tenido lugar el asesinato López detallaba todo el crimen explicando por qué había huido y por qué había hecho los disparos fatales. Y luego corrí. ¿Corrió hacia allá o hacia allá? No, corrí hacia allá. Según dijo seguía drogado cuando Eken lo conminó a salir del auto. Comenzó a pensar en su vida y en que no quería ir a la cárcel estar lejos de su novia y de su familia. Pensó que su única opción era escapar. En el forcejeo con el agente Eken decía López sacó su arma y se la apuntó a la cabeza amenazando suicidarse si debía volver a la cárcel. El agente estaba detrás de él cuando levantó el arma por encima de su hombro sin apuntar a ninguna parte. Y levanté el arma. ¿Y se disparó? Sí. Luego continuaba López su mente quedó en blanco. La confesión era poderosa pero también ofrecía un argumento plausible para la defensa porque López afirmaba constantemente en la cinta que había disparado por accidente. Para que López fuera condenado por asesinato los fiscales debían demostrar que había matado al oficial de policía intencionalmente y sabiendo lo que hacía. Era imposible que los fiscales entraran a la mente del acusado pero tenían una última evidencia con la que confiaban convencer al curado de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El cuerpo del agente Iken tal como fue descubierto en el campo esa noche ofrecía pistas vitales a un investigador de la escena del crimen como John Dickinson. Subió al estrado para refutar la versión que el acusado daba de los hechos. Según López tanto él como el oficial empuñaban sus armas mientras forcejeaban y la suya se disparó primero. pero de ser así Iken habría sido encontrado en el suelo con el arma en la mano con el arma en el suelo. El cuerpo de Iken fue descubierto haciendo un par de esposas abiertas y su arma aún estaba en su estuche. De acuerdo a Dickinson si el acusado realmente hubiera tenido el arma en la mano como decía Iken jamás habría enfundado la suya para tratar de esposar a un sospechoso armado. Los exámenes post-mortem y el testimonio del forense confirmaron también que los disparos habían sido hechos a quemarropa. El ángulo de entrada de las heridas indicaba que al menos un disparo el que había cortado la médula espinal de Iken había sido muy probablemente realizado cuando el agente ya estaba tendido en el suelo. El juicio duró cuatro días. Ambos lados emitieron apasionados alegatos de cierre. El abogado defensor Ricardo Rodríguez insistió en que la confesión había sido forzada y el acusado no estaba en condiciones de tomar una decisión coherente tras haber sido golpeado y haber pasado más de 40 horas sin dormir. Si el jurado estaba de acuerdo no tendrían más opción que descartar la confesión y basar su veredicto en la evidencia circunstancial restante. La fiscal Kelly Ziegler habló con igual determinación. Era fácil compadecerlo dijo. Sentado allí con su traje el acusado parecía joven e indefenso pero tenía una rabia una impulsividad que quemaban su alma agregó. Luego un arrebato del acusado conmovió la sala. Finalmente dijo Kelly Ziegler el jurado ha visto al verdadero Michael López. Lo importante era que el jurado viera que él no podía controlar su temperamento. Nadie podía controlarlo ni siquiera en una corte donde estaba en juego su propia vida con Ted Poe en el estrado y policías por todas partes ni aún así podía controlarse. Después de deliberar por apenas dos horas y media el jurado envió una nota al juez. Habían llegado a un veredicto. El jurado declaraba a Michael Anthony López culpable del asesinato del agente Michael Eicken. A pesar de sus apasionadas súplicas López tendría que pagar por su crimen. Pero ¿cómo? ¿Con cadena perpetua o ejecución? La pena de muerte requería una decisión unánime. Los doce miembros del jurado tendrán que escoger una de las dos. Si alguno de los miembros del jurado cree que hay alguna razón o algún factor que los haga pensar ¿saben qué? Solo por eso porque lo siento con todo mi corazón. Prefiero condenarlo a cadena perpetua. La ley permite hacer eso. Les da una salida. Los fiscales debían convencer al jurado de dos puntos. Uno, que Michael López representaba una amenaza futura a la sociedad y dos, que ninguna circunstancia en su vida le haría merecedor de una cadena perpetua en vez de una ejecución. La fiscalía presentó una serie de testigos que habían observado una escalada gradual de violencia en la conducta de López. Otros habían sido víctimas de ella. La hermana de su novia atestigó que él la había amenazado con un arma. y que le había contado que le gustaría matar a un oficial de policía. La defensa tenía una estrategia distinta. En vez de muchas voces, habían elegido una, un testigo persuasivo y gentil. Ese testigo era Michael Anthony López, padre, el padre del acusado. ¿Cuánto tiempo ha estado en prisión? Admitiendo ser un terrible modelo a seguir, López, padre, había pasado más tiempo en la cárcel que fuera de ella. Expresaba humildad y lamentaba no haber podido ayudar a su hijo de ninguna forma. Luego le suplicó piedad al jurado. Mientras el jurado deliberaba, Siegler no dejaba de pensar en la víctima. como López, el agente Michael Eakin también venía de un hogar roto y había crecido en un vecindario pobre de Houston, Texas. Creo que había algo dentro de Michael Eakin en su alma que lo hizo ser bueno y diferente y querer ser policía. Después de casi seis horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto en la fase final del juicio. Nuevamente, fue una decisión unánime. López fue condenado a muerte. El juez Ted Poe habló directamente al acusado antes de suspender la sesión. Quería asegurarme de que sabía lo que había hecho, que era personalmente responsable de sus actos y lo sucedido no era culpa de la sociedad ni de su vecindario, sino que él había decidido matar a un oficial de policía. Hoy, Michael López está en el pabellón de la muerte en Texas, aguardando el mismo destino al cual sentenció a su víctima. Michael Eakin aún es recordado con cariño por su familia, sus amigos y los fiscales que lucharon por llevar a su asesino ante la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!